Esta semana les presentamos el libro Lissima Cochavarría, Antología. Esta obra, la edición la realizó Francisco Rodríguez Cascante. Es una coedición entre la Editorial Costa Rica y la Editorial de la Universidad de Costa Rica, que busca presentar a los lectores la producción literaria de este escritor, que se considera uno de los fundadores de la literatura costarricense contemporánea. En ella se incorporan los escritos de este autor desde que publicó con el nombre de Rosa Corrales hasta sus textos finales. Recuerde que puede adquirir esa obra acá, en la librería UCR, por un precio de 5.000 colones.